Qué susto, pensaba que era del otro tiempo ¿Y ese? No tiene bits ese Ah, que se han hecho el fire Bro, y me atrapa a mí ¡Quita! ¿Qué haces? ¡Madre mía, tío! Tengo más caderas que un brasilero Hermano, me encantan estas manitas, tío ¡Mira las! Pero son como pequeñas, ¿no? ¡Muitas manitas estas, tío! ¡Ah, tío! ¿No son las de la espada? ¡No! ¿Qué es eso? Hermano, está tan guapo esta skin, cabrón ¿Cuándo debería jugar? Ni idea, bro Dios, ¿de dónde ha salido esta Isis, tío? ¿Es suci? Madre mía, tío, que si es sucia, cabrón O sea, puede estar tirado el 1, tío Alejado No le podía dar el 1 a melee al speed O sea, ha comido la mitad de vida de la torre O sea, de la hostia del speed también Hace mucho que no juegas maite, Julio Bueno, no te has perdido nada ¿Por qué? ¿Tú estás un cuiba con manekins? ¿Qué último procede ahora con Arturo ahora? Tío, una cosa, pero vosotros no habéis visto nada de las partidas que he jugado en... Estoy, ¿tienes el 2? No ¿Qué te has subido? Bueno, da igual, está muerto, creo ¿Tiene speed, eh? O sea, tiene speed, pero... ¿No habéis visto ni una puta partida, tío, de la DAL? ¿O qué coño pasa, hermano? Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado A ver, te has tributado más defensa mágica en otra doble relic ¿Doble relic con Arturo? Hombre, las builds cambian dependiendo de cada partida, pero... Con Arturo no me ha hecho doble relic en ningún momento No me ha hecho ni una Estuve orgulloso de ti cuando te pillaste el TP early, la verdad Ah, bueno Juegué muy bien Toda la partida menos la última Tanto builds como... Y la de... La que no les ganasteis a los de estos Fue porque fue mala suerte, la verdad Les quedó 400 de vida al titán Bueno, porque los Joki y el este no entraron Pero bueno Me acaban de robar el totem a básicos, tío Me cago en Zonkui, a Prygwen O sea... A Deceptor Mata a la Willis Mata a la Willis, mata a la Willis Mata a la Willis, la tienes ahí Para dónde Imagínate meterte por ahí con la Willis Sin beats Contra un azul Y un 5 Y no sé de qué Mira, mira, no cuídate de ellos Pero esto qué mierda es Esto es de draca, tío Me voy a tirar el 3 ahora ¿Tenías el 2 o qué? Lo tenía, pero... Estaba jolgando su 3 Pero tenía... Obviamente su 3 dura 7 años, ¿no? Si te meten uno, sí Si no, no Oye ¿Vamos a ponerse atrás desde aquí? Desde aquí No sé, no tengo... No tengo, vale Ni para una esquina Ni para medio Es que me queda mucho, me queda mucho ¡Yo! Vaya siesta me he hecho, cabrón Con el 3 ¿Viene? Sí Me apoyar a esto, ¿no? Qué asco, qué cojones ¿Sabes qué me sorprendió? Le dán ¿El qué? ¿Sabes qué me sorprendió del team Le dán? Dime El foco Bueno Para lo que estaba acostumbrado Se notó su nivel Sí, ya lo he dicho antes El sword troll es muy bueno castigando Antes no lo hacía Pero es muy bueno castigando Mis plays en línea y tal Pero muy, muy bueno Un aliado ha sido asesinado Matanza Doble eliminación Muchas gracias a cada uno, bro Ojalá pudieras entrenar con gente así en EU ¡Ya! La verdad que sí ¿Vienes aquí? Eh, pues ¿Cómo se hacía? ¿No había una opción para ser más pequeño En la HUD general? Eh, muy p*** Oh, he fallado Era la p*** Me gusta los pinchos A mí siempre me han gustado mucho la de Spikes Lo que pasa es que era un ítem muy malo Con One Yoda me gustaba mucho el Fire Blessing Pío, ¿que estás de parranda ahí o qué? No, estaba más usando la ciudad No tiene bis este Puedo caerlo si quiero T Tanque, cabrón Mucha fob, tío Acabo de llegar a mi casa ¿Qué hablas? Bueno, el encrove me dijo que estaba Todavía en Nueva York Y yo ya estaba en mi casa ayer ¿Esto es Telecromia? ¿Hasta dónde llegaron? Que nada, se ponía donde el tirón ¿Ah, sí? Sí ¿Qué hagan a América Airlines? ¿Qué tan he hecho, cabrón? Oh, boy, de... Oh, my radio Un aliado en la batalla Había mal tiempo para llegar a Miami Pero vuelve a pillar y me parece que puede salir ¿Qué? 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 Matanza interrumpida Mandaron un enemigo al más allá ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? Al... Hay un mago aquí ¿Llega? ¿Salud? Si le damos a esta... A ver que me salto con un ratillo No quiero pasar el último Vamos Voy a decir que hasta el último se ve ¡Fuck! Tengo un lápiz Es que sabía que esto iba a pasar Joder, tío, es que sabía que esto iba a pasar ¿Eh? ¿Qué va a pasar? Me ha hecho nada que me lo han dicho, tío Estoy dando la vuelta por aquí, feliz No te puedo tirar Bueno, puedo tirar esto ¡Hostia, Amazon Prime! ¿Este va a tirar ulti o qué? No tiene Es que sabía que me quería entrar este retrasado, tío Pégale el encuentro No, estoy bajando Joder, tío, que malos somos Vamos, que malos Uy, yo lo voy a matar Creo que saltaría Tú, Rosek Joder, tío Joder, tío ¿Qué le han hecho? ¿Más gordo a la pared esa o qué? Mataron a uno de los tuyos ¿Tú es? Toma ¡Alo, que no eres tú! Sí, sí, no soy yo Un enemigo ha sido asesinado Joder ¿Os he visto gordos a los dos? Madre mía, cabrón Bueno, esta skin tiene de todas manos gordura, tío Es súper finito, tío Me encanta Pero es que la de Arturo, tío O sea, la diamante de Arturo es muy alta Muchas gracias a Rosek por esos 14, tío No hay esperanza de me detenerme ahora No sé si me ha gustado, no sé si me ha gustado ¡Bah! Se va para que me veas Mi brother, limpiate en medio, ¿no? Chistoso Madre mía, cabrón Madre mía Así le tiro la última minión, Julio No tiene más daño ¿Quién él? No, tú Bueno, pues voy recogiendo las Spies Ya, es que la de Spies Cabe Arturo, tío A mí lo que no me gusta mucho es con tir Pero sí, con tir está muy bien también La cosa es que le dejan las Spies atrás Ya, ya, pero No la tienes que pillar tú siempre No, no, ya Pero dije, puede ser pillo alguna cosa un poco más mejor Esto me va a robar, Julio Gracias ¿Cuál es el culo en la kill, eh? Me lo merecía, cabrón Me estaba poniéndolo Ah, vale Yo lo voy a matar Yo me tallé Muchas gracias, mano, por esos 27, tío ¿Por qué lo dejaste al Espíritas 2 por más worth el private? El Espíritas 2 es un buen ítem 30 y 37% de cool Está muy bien por... Por 1500 ¿Por qué no? Porque yo no puedo vivir tranquilo igual que yo Porque yo soy más guapo Joder, de verdad es como me está cascando O sea, que ya me lo cojo yo Ven aquí, hombre Que vengas, hostia Chao Tú, qué graciosillo Me voy a llevar ahí el tío No, lo estaba baiteando Había guardado por si me tiene que remerar De puta susto me ha teado este tonto, tío Tirando, tío, va, pesado Tonto ¿Estufo? ¿Cómo se ha pesado? Ala Vamos por culo ¿Te había dado hasta la ulti ya? Ah, sí, sí ¿Quién el? Sí Pero que como tengo defensa Pues ya ves, macho, hostia Pero es que eso Había un montón de... Había un montón de ítems Porque estuve repasándome las patch notes y eso Que no han... Que no han tocado No han rescalado, ¿sabes? Mira, o sea Si os vais en el Book of Thoth El libro al 2 Te da más power que el libro al 1 Y con el Telkin es lo mismo La verdad es que de las patch notes no pude mirar pocas cosas Pero el 30 de junio soy libre Che, quedan nueve días Ha tirado bisel Tiamat No hoy día soy libre, Julio Muy rico Pues eso Y el tier 2 del pestilence también está muy bien Que es lo que me va a hacer de último ¿Vienes a matar a esa otra vez o qué? Sí ¿Queréis tratar de matar a la Willis? Está aquí No, pero no Ha tirado bling Tienes una palina Cuidado ¿Y este? Dios mío ¿Qué es esto, bro? ¿Qué hace? Madre mía Menos más de los minions Si no me mataba Ahora me mete peor ¿Qué lo que es con el tío ese? Lo que nos ha quitado Es que el rega de Junkie este ya está otra vez en las queues Me cago en los muertos ¿El quién? ¿Eso es la Junkie nuestro? Es malísimo, tío Joder, me saco Esa no tiene bits Claro, explotar la ulti en toda la Aegis Super buena idea La 2-2 que está en el bar, ¿eh? Un enemigo ha sido asesinado La gente ¿Juega con la pantalla encendida? Es que no entiendo Está aquí este Ven aquí, ven Jugoso ¿Puedes venir? ¿O tienes plan de venir? No, no Estoy yendo, pero Es a la Aisy al lado Que es más o menos lo mismo que no te da nadie Ahí se muere, ¿eh? ¿Se ha puesto a melearlo? ¿Qué me has traído? ¿Qué me has traído? ¿Qué mierda es esto? Quita, quita, coño Te doy, quita, seis ¿Ves el Inro? ¿Qué mierda me has traído, cabrón? Me quería matar Oye, pero esta Bro Yo no sé si esta build me acaba a mí, eh Julián No me gusta Lo que llevas Bueno, eso pelas, ¿no? La de Tanco Creo que evoco los huertos a la partida Está con cuyo aquí Yo se me la quiero pegarle Tengo miedo Hay alguien ahí ¿Le damos? ¿Quién es? ¿Hachi? Hachi Cuidado Pase Oh Nada, lo tienes que armar la contra Pero pensaba que está armando Se lo puedo medio quitar Está, está, se lo han tirado Porque se han tirado algo Ahí, a uno, parios No No me la puedo creer Es verdad, tío Oh, bitch Un aviador Así como asesinado Bueno, no es nada, tío Me tiro a un puto toro Tiro a toda la espalda Que me de una colleja Que bien este juego, tío Que un animal te tire a otro Bueno, ojo Luzo y te pego ahora Perdón, esta no sé si lo ha respondido El hog no era muy alto, ¿no? O sí Eh, no, me había parado en el hog Se le vio bajito Pero claro, como ocultaba más parecía más alto Madísimo, tío Oye, de verdad Me holdeas, ¿puedes enterar el fire? ¿Has visto? Ah, que eso lo están haciendo Lo están haciendo el fire ¿Me sueltan? Pero eso lo han dejado ya Eh, creo que me da tiempo, ¿no? Yo no sé Yo voy a ir por detrás Vamos a hacer speed, hijo de puta Y tira para allá Coño Pero puta, ¿esto qué mierda? El spoolie Qué cacoña Tío, es lo que me ha quitado con un auto Ay, que tampoco se flipa esta, ¿no? ¿O qué? Qué susto, pensaba que era del otro tiempo ¿Y ese? No tiene bits ese Ah, que se han hecho el fire Bro, y me atrapa a mí ¡Quita! ¿Qué haces? Madre mía, tío Tengo más caderas que un brasilero Joder, yo pensaba que se habían hecho el fire, tío Qué susto, tío ¿Cómo? Nada, nada Pero ha habido un montón de veces Que nosotros también nos rayamos Con esa mierda Es que no tiene sentido Pues se escucha igual, tío Es... A ver, ¿cómo se escucha el fire? Le han cambiado el sonido al fire ahora Muy estúpido No, no, que es igual Explícame esto Que yo esto no... Nada, solo le pega a ellos Pero ¿por qué sale el titán? Eso es lo del beacon, ¿no? Sí El tercero, creo que Eso te ha molado mucho Eso que tienes que coger Tres veces esto, ¿no? Sí Es que hayan metido Todos los cambios ahora, tío Es que si quieres les hago yo el sonido, cabrón Con la boca, ¿verdad? Se lo hago yo ¿Eh? Ya está Les he hecho ahí el sonido perfecto De nada, tío 5K Con mi bolsillo Eh, ¿y qué coño me hago? ¿Este? Voy a hacer este ¿Eso es el lucho, no? De nada, tío Sí, no sé Iba a indagar A ver si había algo nuevo Así, interesante Pero no Esto es la misma mierda Se lo han cambiado Los hitos defensivos, ¿no? Bueno, ¿en verdad? ¿Te has dado cuenta De que soy un pre-meta, Julio? Oh, la puta, tío Voy a quedar para izquierda, creo Vale, me ha ido a dar un perfecto Quita, coño Bueno, aquí Ah, ya me ha quedado Voy a morir Sí, pinta ¿Tiene un Spirit Road? ¿Eh? Este pavo lleva un Spirit Road, tío No sé, pero evítete la Willis, tío ¿Qué coño? Estoy por moverme Una smurf que se llama Wiseman Porque soy un hombre sabio Siempre te digo las cosas Que juegues las cosas Antes de que estén en el meta Y luego estén en el meta ¿Te has dado cuenta o no? Sí, pero en ese meta no estaba Y ahora con los ítems No, con la posa de Arturo Está muy bien Hombre ¿Eso es lo que he dicho? A practicarlo Y dije Se va a jugar Arturo Definitivamente se va a jugar Arturo La sensación es sabio del otro Este Se va a tener privilegiado, mancha Estoy llamando a la NASA Para investigarme Pero va a ser que no Así lo matas ya, ¿no? Porque Con el golpe revienta ¿No he tirado la ulti ya? Ese te gana, ¿no? Europa 1 con la ulti ¿Te imaginas? Si tira la ulti, sí Te va a full daño ¿Dónde puedo ir con mi 3 ya? ¿Por qué iba un Kusari? ¿Te vas a full attack, bro? No sé, tío ¿Quién le ha dicho Que sea esa build? Por favor, tío Denuncia a esa persona ¿Dónde vas? Oh, me lo has quitado Buen resubido, ¿no? Hemos jugado bastante bien Estoy grabando la skin Esta Va bastante guay La skin Se vuelve un poco a ti, pero Sí, sobre todo porque tiene 4 manos A ver ¿Tienes 4, cabrón? Claro, cabrón Yo es que voy por la tercera de vuelta ¿Qué es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? La affectación ¿Por qué la atención 1,2 minutos 0,5 minutos ¿Todos 1,2 minutos 3,0 minutos 6,0 minutos 8,0ts 100,0 minutos 6,0at ties 100,0 minutos 11,0 menos 8,0 cooking 11,0 Gustavo Gracias.